Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma Contigo pierdo la calma Y es que todo es tan bonito junto a ti Quiero tus besos en mi espalda Tu lengua aquí en mi alma Te voy a llevar A los maturrales Solo la luna y llena A los maturrales Hasta que amanezca A los maturrales Solo la luna y llena A los maturrales Hasta que amanezca